Bienvenidos a Bienestar, un programa producido por Derrama Magisterial. Recientemente se reunieron en Lima los ministros de Educación de Latinoamérica y el Caribe e hicieron un balance de cuánto nos falta invertir en el sector para cerrar las brechas de inequidad que aún existen en nuestros pueblos. Falta entender que la educación es una tarea de todos y darle al maestro el rol protagónico en la planificación y ejecución de propuestas. En vista de ello, los ministros firmaron la Declaración de Lima, que plantea nuevos objetivos a lograr del 2015 en adelante. En su informe durante la reunión Educación para Todos en América Latina y el Caribe, balance y desafíos post-2015, algunos países participantes como Costa Rica dijeron que encaran el problema pero situaciones ajenas al tema los limitan. Su meta es alcanzar el 8% del PBI en el 2018, pero por lo pronto destinarán el 7.4% en el 2015. Panamá ha dado prioridad a lo educativo, aprovechando un crecimiento económico que no se reflejó en todo el país centroamericano, donde una de cada cinco escuelas no tiene servicios básicos. En el caso peruano, el viceministro Felipe Figalo informó que el objetivo es superar las desigualdades, creando espacios de excelencia para los sectores más pobres. Con la Ley de Reforma Magisterial, se pretende seleccionar a los mejores directores que centren la atención al interior de sus escuelas, priorizando los problemas de sus niños y los pedagógicos, fortalecer la educación multicultural y bilingüe. Uruguay está generando nuevas oportunidades para los jóvenes y adultos que no la tuvieron, vinculándolas al diario Quehacer para fortalecer el concepto de ciudadanía. Honduras se esfuerza por evitar las deserciones en educación secundaria principalmente, mejorar la formación docente y en el 2015 abrirán Escuela para Padres. Cuba destacó que continúa trabajando en mantener altos estándares de educación y una rigurosa formación de los maestros. Paraguay, por su parte, se encuentra en la ruta de cómo alcanzar mayor calidad para lograr mejores aprendizajes. Uno de los casos más críticos expresado abiertamente por su ministro de Educación parece ser el del Salvador. Tienen formador de formadores de bajo nivel, escaso número de profesores, espacios físicos insuficientes y en varios sectores la enseñanza se ha reducido a solo cuatro materias, situación que pretenden revertir. ¿En qué condición, en qué situación diría usted que está la educación en su país? Bueno, está con mucha debilidad. Tenemos que reconocer que el mismo estado en el que se encuentra la sociedad salvadoreña es también resultado de la larga historia de una educación de baja calidad que ha caracterizado, no solo el salvadoreña, sino a buena parte de la región. ¿Hay posibilidades que su país se comprometa o incrementa el presupuesto para poder invertir mucho más? Es uno de los retos que tenemos, el acuerdo que se ha tomado es lograr el 6% del PIB como la inversión que hay que realizar en educación. Claro, es una meta, pero debemos proponérnosla conseguir en el plazo más breve posible. En la declaración de Lima, suscrita por los ministros participantes en la reunión promovida por UNESCO, los países reafirman que la educación es un derecho humano fundamental. Lograr equidad e inclusión requiere asegurar el derecho a la educación de todos los niños, jóvenes y adultos que conlleve a la garantía de otros derechos, reducir la desigualdad y la pobreza valorando la riqueza de la diversidad cultural de la región. En la clausura, el ministro de Educación peruano, Jaime Saavedra, resaltó el esfuerzo de todos los países por lograr cambios en el sector y los invocó a esforzarse por el cumplimiento de las metas trazadas en esta nueva declaración de Lima. Yo creo que el énfasis que se ha dado al rol del docente es algo que le debíamos a la educación, que se le debíamos al docente y se le debíamos a nuestros niños. Porque todos los programas que podamos hacer, todas las iniciativas que pudieran venir de los organismos multilaterales, de la sociedad civil, de las ONGs o de los mismos ministerios, no van a tener un impacto finalmente en el aula si es que no aseguramos que esa dinámica maestro-alumno, sino aseguramos que la interacción maestro-alumno mejore. A diferencia de varios países de América Latina y el Caribe, que invierte el 6% del Producto Bruto Interno en Educación, Cuba destina el 13% de su PBI en ese sector. El país caribeño tiene educación gratuita con altos estándares, una rigurosa formación de los maestros y ha erradicado el analfabetismo. Asimismo, ha logrado alfabetizar a 8 millones y medio de personas en 29 países en el mundo con el método Yo Si Puedo, incluyendo el Perú. Esta información fue proporcionada por la ministra de Educación cubana, Ena Velázquez, en la conferencia magistral La formación docente y su impacto en la calidad de la educación que dictó en la escuela de posgrado de derrama magisterial. La ministra de Educación de Cuba dijo que la inversión en su país del 13% del Producto Bruto Interno les permite una formación sólida de los maestros en los centros pedagógicos y que la enseñanza es gratuita en todos los niveles con una cobertura total de matrículas. Hay escuelas multigrado con maestros en lugares alejados. El sistema de maestro ambulatorio cuenta con aulas hospitalarias para niños enfermos. Cuba realmente en la meta 2015 de la educación para todos realmente ha exhibido resultados por encima de la mayoría de los países del mundo y de la región y naturalmente estamos en mejores condiciones para acometer las metas por 2015 que también fueron acordadas. Eso no quiere decir que en Cuba en materia de educación todos los problemas están resueltos. Tenemos todavía muchas deficiencias y estamos trabajando por elevar la calidad de educación y como esencia para elevar la calidad de educación naturalmente la formación de maestros y la superación permanente de esos maestros. El profesor Elío Caña, presidente de Derrama Magisterial, destacó la prioridad de la educación en Cuba y expresó su beneplácito por la vigencia del convenio que Derrama tiene con el Instituto Latinoamericano y Caribeño IPLAC para el dictado de diplomados y maestrías y próximamente doctorados en educación. En representación de Derrama queremos decir que nosotros venimos trabajando en un convenio con la hermana República de Cuba y específicamente con el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño IPLAC y en los últimos dos años con la Universidad Enrique José Barona a fin de ofrecer a los maestros peruanos maestrías, diplomados y a largo plazo, ¿por qué no?, doctorados. El Instituto de Formación y Desarrollo Docente viene preparando a los maestros para el concurso público para cargos de director y subdirector de instituciones educativas. Esta capacitación de 200 horas pedagógicas es útil para los docentes que participarán en el concurso. Conversamos con el educador Francisco Guerra, especialista de Infodem, quien nos habla, además de este curso, de los próximos que vendrán a partir de enero de 2015 con miras a las próximas evaluaciones que se presentarán para los maestros peruanos. La capacitación comprende, además, cursos para el examen de nivelación de escalas magisteriales que será en enero y más capacitaciones para los meses siguientes. Derrama ha venido apoyando de manera decidida las evaluaciones que ya se han hecho en estos meses desde agosto hasta el presente mes y todavía en diciembre. Y lo que se tiene previsto para el 2015 es, digamos, la segunda convocatoria para la evaluación de nivelación de escalas magisteriales, que está previsto para el 25 de enero. Entonces, nosotros tenemos ya proyectado un curso para que justamente prepare a los maestros que van a presentarse a esta evaluación y que el curso va a empezar el 8 de enero y va a ir casi hasta vísperas del examen, hasta el 23 de enero. Y eso, digamos, es una evaluación. Pero además hay que tener en consideración de que ya en el mes de febrero, a más tardar, también tiene que convocarse una evaluación para lo que ya anunció el Ministerio de Educación que está referido a la contratación de maestros. También me habrá un taller especial para los maestros. Tenemos una capacitación que el Ministerio saque la directiva para acoplar, digamos, los cursos a esta directiva. Y también lo que se ha venido también ofertando desde el propio Ministerio es la convocatoria a plazas para nombramientos. Están hablando de cerca de 8 mil plazas para nombramientos. Y suponemos que también todo esto se va a dar en el mes de febrero, a más tardar. Entonces, estamos a la expectativa también para ver las directivas y nosotros organizar los cursos. Esto es, digamos, de manera general lo que está pendiente, de parte de evaluaciones. Pero asimismo hay otras preocupaciones que tiene el Magisterio respecto a su capacitación ya de trabajo en el aula. Está pendiente el definir la fecha según la programación que dé el Gobierno para estas evaluaciones, pero de rama ya está lista para iniciar los cursos. Para la segunda convocatoria para nivelación de escalas magisteriales ya está previsto el curso, que empieza el 8 de enero y va hasta el 23 de enero. Y para las otras dos, tanto para contratos como para nombramientos, estamos a la espera de la resolución o de la directiva del Ministerio. Para nosotros también, en función de las orientaciones de esa directiva, organizar los cursos para poder ofrecer a los maestros. Ahora, en la medida de las posibilidades, como esto se va a plantear en los meses de verano, no solamente vamos a hacerlo aquí en Lima, sino no vamos a tratar de sacar también algunas regiones. Uno de los seminarios que estamos organizando y planteando tiene que ver con un tema que también se está debatiendo a nivel del Ministerio de Educación, que es el marco curricular nacional. Porque se supone que el marco curricular nacional es el documento base, el documento que sirve de paraguas para las otras estrategias de implementación de la actividad pedagógica del maestro, llámese rutas de aprendizaje, mapas de progreso, etc. Pero este es un documento que recién se está debatiendo. La capacitación comprende, además, cursos para el examen de nivelación de escalas magisteriales, que será en enero, y más capacitaciones para los meses siguientes. Continúan las presentaciones de la colección Pensamiento Educativo Peruano, editado por Derrama Magisterial. La historia de la educación en nuestro país desde la época inca hasta hoy. Todas estas presentaciones entre octubre y septiembre han sido tanto en la Feria del Club de Regatas, así como en el Club de Lectura de La Molina y el Instituto de Estudios Peruanos. Todas ellas han estado a cargo de connotados comentaristas. Los volúmenes de la colección continúan presentándose ante académicos, alumnos y profesores, consultando el interés público. Así fue también en Arequipa, donde se comentó el volumen 9. En la presentación de la colección, realizada en la Universidad Católica, estuvieron varios de sus autores, y ahí se destacó que esta obra sienta las bases para construir la historia de la educación en el Perú. La colección es una columna vertebral sobre la educación en el Perú y aún no tiene la difusión necesaria, de tal modo que esta y otras actividades semejantes contribuyen a hacerla llegar al público y a los especialistas. ¿Con este trabajo se estarían aceptando las bases para escribir la historia de la educación que aún está pendiente? Bueno, en el sentido que constituye una columna vertebral de lo que, si uno le une la política y la infraestructura, el pensamiento educativo conforma la educación en su conjunto. ¿El volumen que usted trató específicamente, de qué versó? Es el volumen 11, el periodo es desde el golpe de Sánchez Cerro en 1930 contra el presidente Leguía, hasta el final del mandato de Odrí en el 56, esos 26 años que se llaman la República Militar o el Tercer Militarismo. Esto ha sido un desafío de la derrama magisterial por presentar toda una historia del pensamiento educativo peruano y, como lo ha hecho de una manera contextualizada, nos ayuda a ver la relación que hay entre educación y la sociedad y nos permite ver que la educación siempre está situada socialmente, culturalmente e históricamente y eso es un aprendizaje ya. ¿Hay una importante participación de intelectuales y especialistas de la católica en esta colección? Efectivamente, y eso me ha impresionado y lógicamente me agrada que muchos especialistas de diferentes disciplinas estén participando, analizando el fenómeno educativo en toda su historia. Creo que eso enriquece también el estudio y lógicamente a nosotros como facultad de esta universidad nos hace sentir muy satisfechos conocer que otras personas de otras disciplinas se interesan por la educación. Aproviso para saludar al profesor Elío Ocaña, presidente del director de la derrama que está aquí presente. Hay un texto que recién acaba de llegar, que es el texto del doctor Andrés Cardófranco. Hay frases muy elogiosas de la colección, editada gracias al meritorio empeño de la gran magistría que con esta obra en que quise estudiarla y la tarea de impulsar la educación peruana y especialmente a sus maestros. Pero es un testimonio tanto de la consideración al volumen quinto de la consideración a una persona y creo que es un periodo que está muy vinculado con su experiencia como maestro, como educador, como político, como ministro e incluso como viceministro en una etapa bastante bastante difícil. También quiero felicitar a la derrama, porque este es un, como dijo Manuel y también Camps y Andrés Cardófranco, su esfuerzo editorial que ha realizado al publicar esta colección de 15 tomos y que justo con Ricardo siempre comentábamos que la historia de la educación del Perú estaba por hacerse. Y hasta aquí Bienestar, nos reencontramos en una próxima edición. Un programa producido por Derrama Magisterial.